¡Momento de tensión! ¡Momento de mucho suspenso! ¡Listas! Al combate el grupo en el clásico, Gustavo Ávila, temporada oficial 2023, se queda Maifonigol en el último lugar. Rápidamente Paomi Polizia toma el comando, viene atacando Linda Carter y se le coloca al medio cuerpo en el segundo lugar. Tempranito la triple coronada busca la punta, Paomi Polizia al frente. En el segundo Linda Carter a cinco cuerpos en el tercero Melosa. En el cuarto Abasallante, en el quinto Princesa Pilar, seguidamente Lady Rossi con Chipistein. Se queda Strange Donatella en el penúltimo, último puesto para Maifonigol del primero al último. Hay aproximadamente diez cuerpos, pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos al frente Paomi Polizia. En el segundo Linda Carter para el tercero Melosa. En el cuarto Lady Rossi, en el quinto Abasallante, en el sexto Chipistein. Seguidamente Princesa Pilar, a continuación Strange Donatella corre en el penúltimo. Último lugar para Maifonigol. La media milla la pasan en 46 segundos. Apuran el paso, Linda Carter afuera ya toma el comando. Abasallante acción en el segundo lugar, Paomi Polizia recupera el segundo. Abasallante en el tercero, en el cuarto Lady Rossi. En el quinto viene Chilbizain cuando gira ya la última curva. Intran, Inle emocionante recta. Linda Carter está peleando con Paomi Polizia que gallardamente se está batiendo a duelo con la triple coronada. Afuera Linda Carter. Ya Joan Aranguren está pasando con Linda Carter. Paomi Polizia no rehuye a la lucha. Acepta el reto Paomi Polizia. Linda Carter, Paomi Polizia en gran carrera. Medio cuerpo en punta. Ganó Paomi Polizia. Segunda Linda Carter. En el tercero Lady Rossi. En el cuarto Abasallante con Estrenda en la tela. Luego Maifoni Gold, Melosa, Chipistein. En el penúltimo, el último lugar para Princesa Pilar.